Muy buenos días, quiero agradecer muchísimo primero a nuestros colegas de la Universidad de San Ignacio Loyola en Paraguay por habernos acogido con el profesor José Agustín Ortiz quien ha venido a impartir un seminario sobre formación en competencias para alinear a nuestra plana docente en las metodologías, en los modelos formativos más importantes que tenemos y que trabajamos hoy en día en la educación moderna y estar alineados con nuestro modelo en Perú y nuestro modelo en Miami también, es un modelo de formación por competencias y acabamos de terminar la primera charla de capacitación muy muy exitosa con nuestro cuerpo docente y en la tarde terminamos también el mismo proyecto con un grupo de personas externas a las cuales estamos contribuyendo también en su formación y desarrollo de habilidades gerenciales de habilidades de enseñanza. Mi nombre es José Agustín Ortiz Elías, soy el director de calidad académica, docente y curricular de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. A lo largo de los días en que hemos desarrollado este taller de enseñanza basada en competencias, hemos compartido la experiencia de los profesores peruanos y paraguayos respecto de las modalidades formativas con las cuales nos hemos puesto en estos años al servicio de nuestros alumnos. Hemos compartido las experiencias más exitosas y las prácticas que han dado los mejores resultados para asegurar que el exalumno usil sea una persona reconocida por su suficiencia profesional, sea un ciudadano que contribuye efectivamente al desarrollo de su sociedad, al desarrollo de su país y que esté perfectamente capacitado para poder actuar y tomar decisiones a nivel nacional e internacional, a nivel global. Los resultados han sido sumamente satisfactorios, pues hemos tenido oportunidad de consensuar prácticas, hemos tenido oportunidad de profundizar en experiencias y poder de este modo afinar las estrategias y las metodologías de enseñanza con las cuales los docentes de UCIL Paraguay y de diversas instituciones educativas paraguayas se encuentran sirviendo cada día mejor y extendiendo mejor su vocación docente para el mejor beneficio de nuestros estudiantes, de la sociedad y de nuestros países en general. Mis mejores deseos para los docentes y los estudiantes UCIL en este gran emprendimiento que está por dar inicio. Gracias. Queridos amigos, deseo expresar nuestro más profundo agradecimiento por la acogida que nos han dado una vez más aquí en esta tierra tan cálida en Asunción, en Paraguay, donde acabamos de terminar nuestro primer curso de formación por competencias para el cuerpo docente de la Universidad Zainá Soloyola en Paraguay. Como bien saben, hemos venido no a crear una universidad más en Paraguay, sino una universidad distinta. Estamos formando la plana docente que va a impartir en el próximo mes de abril ya las clases del doble grado, el programa en el cual los estudiantes paraguayos van a poder seguir de manera paralela y simultánea tanto un grado académico en negocios en sus diferentes áreas, acreditado y válido en el Paraguay, pero paralelamente un diploma de bachiller emitido por San Ignacio College de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos también el programa de Broward College, que se dicta impartido por la Universidad Zainá Soloyola, pero en representación y con los estándares y con la metodología y con la calidad y con el diploma de la Universidad de Broward College en los Estados Unidos, que es un grado de Associate Degree totalmente impartido en inglés por profesores de Broward College, profesores internacionales, con el acceso a luego seguir estudios en USF, en UCF, en la Universidad de Houston o en cualquiera, prácticamente cualquiera de las universidades de los Estados Unidos. Y finalmente el modelo de CEPEL, que es la propuesta innovadora que tiene la Universidad Zainá Soloyola, tanto en Perú como en Paraguay, para la formación de adultos con experiencia laboral. Este es un programa innovador, totalmente innovador, muy retador y además muy gratificante, porque es el programa que permite que los adultos que a una edad, digamos tradicional, no pudieron cursar y terminar la universidad, tengan hoy un programa que reconociendo toda su experiencia, todo su potencial, todo su talento y además las responsabilidades que tienen con su trabajo y con su familia, puedan venir a la universidad a esa edad madura para culminar ese sueño que probablemente dejaron trunco en alguna etapa de su vida. Esa es la propuesta innovadora de la Universidad Zainá Soloyola, que viene a impartir aquí en Paraguay, con mucho profesionalismo, con mucho cariño y estamos terminando la capacitación docente para este modelo educativo, que no es un modelo educativo más, sino es un modelo educativo distinto, centrado en el alumno. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos a la Universidad Zainá Soloyola en Asunción.